Fauna salvaje A la paletita Ah viene para acá esta El zoom se viene solo Que bicho pero tu Lo ves más o menos vos? Pero de acá digo La ves como no estoy viendo yo? Si si Están acá Cualquiera dice son machos no? Son salvajes En la caseta ¿Está tiro de gomera? ¿Está tiro de gomera? ¿No? Me enfocamos el ojo Hija de puta Si ¿Y la otra? Ah son todas boludas estas ¿Como mierda estas manchas? No Tengo que instalar el dazo y salir a la mía ¿Tengo que instalar el dazo y salir a la mía? ¿Tengo que instalar el dazo y salir a la mía? Esa cubra ¿Esto lo ves? ¿Eco? 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 ¿Eco ¿Eco? ¿Eco? ¡Gracias!